La Iglesia de Jesucristo de los Santos Señor Eugenio Scarpellini, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana Nos faltan pocos días ya para la Navidad Este camino que nos lleva al encuentro con Jesús Se hace siempre más esperanzador y lleno de entusiasmo Es bonito escuchar muchas veces en los textos de estos días de reparación La invitación a poner toda nuestra confianza en Dios Que acompaña nuestro caminar Que es capaz de aliviar a las personas agobiadas o cansadas Que realmente todo lo puede y no permite que desfallezcamos En nuestro compromiso como creyentes, como personas, como ciudadanos Entonces esperar al Señor significa mantener esta actitud viva, activa, dinámica Para que realmente las condiciones, sean personales, sean familiares, sean comunitarias Sean las mejores para que vivamos la Navidad Y aquí entonces va el augurio que les hago a ustedes Que podamos vivir la Navidad como un encuentro con Dios Con este Jesús que se hace historia Que podamos percibir que Él viene en nosotros y en nuestros hermanos Que entre todos podemos construir algo nuevo, algo mejor, algo fraterno Porque Él está con nosotros y camina con nosotros Y asume nuestra historia Y a partir de esta certeza fundada en la fe Podamos deberes avanzar con la mirada levantada en el mundo Para hacer del Evangelio una bandera nuestra en la transformación Para que este mismo mundo pase de la división a la unidad De la rencor a la reconciliación Del odio y la violencia Al perdón y al amor A todos ustedes Una feliz Navidad 2013 Y que el año que empezaremos Nos permita caminar juntos Por un mundo mejor ¡Suscríbete al canal!